Cumple lo que prometes Alaba en nombre del Señor Mire mi amado hermano estamos en 40 días Usted ya sabe de qué verdad Pero le estamos diciendo al Señor Que sane nuestra tierra Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta De que el Señor quiere sanar nuestra tierra Pero somos nosotros mismos Somos nosotros mismos los que hacemos Que Dios nos sane nuestra tierra Porque muchas veces hermano A nosotros se nos olvida Lo que hemos prometido Y la palabra nos enseña hermano De que si nosotros prometemos algo Y no lo cumplimos Eso se nos cuenta Como pecado Y entonces viene y dice mi amado hermano Y orar y buscar en mi rostro Entonces yo iré desde los cielos Y que dice Y perdonaré Que cosa Perdonaré sus pecados Y entonces hermano Hay un pecado oculto Y cuál es ese pecado oculto Es un pecado mi amado hermano Que solamente usted lo sabe Porque solamente usted sabe Que ha prometido Alaba en nombre del Señor Solamente usted sabe Lo que ha prometido Abramos nuestra Biblia Mis amados hermanos Allá Bendito sea el nombre del Señor Gloria sea el nombre de nuestro buen Dios En el libro de Josué En el capítulo número 24 Y versículo 24 24, 24 Muchas gracias Usted me dice amén Cuando ya lo tenga Sue 24, 24 Y ahí vamos a ver Que era lo que decía El pueblo de Israel Amén Que decía Honrando al Padre Hijo Y Espíritu Santo Y el pueblo Respondió A Josué A Jehová Nuestro Dios Serviremos Y a su voz Que dice Obedeceremos Padre En esta preciosa hora Te damos gracias Por tu palabra Que va a ser predicada Mi Dios amado Te suplicamos Que tú bendigas A tu iglesia Tu pueblo Mi Dios amado Suplicamos de tu dirección A través de tu Espíritu Santo Para que esa palabra Señor Sea revelada Y llegue Dios mío Al corazón De cada uno De nosotros Los que hablábamos A escuchar Padre En el nombre de Jesús Amén Y Amén Por qué Mi amado hermano El pueblo De Israel Decía A Jehová Nuestro Dios Serviremos Y a su voz Obedeceremos Porque dice Mi amado hermano Que en el versículo 19 Josué Le dice al pueblo No pueden Servir A Jehová Porque Él es Dios Santo Y Dios Celoso No sufrirá Vuestras rebeliones Y vuestros Pecados Si dejareis A Jehová Y sirvieres A Dioses ajenos Él se volverá Y os hará mal Y os consumirá Después Que os ha hecho bien El pueblo Entonces dijo A Josué No Sino que a Jehová Que cosa Serviremos Y eso Si lo miramos De una De otra manera Esa es una promesa Alaba en nombre El Señor Esto os ofende Hermano Cuántos de nosotros No hemos dicho Señor Te voy a servir Señor Si tú me sacas De esta enfermedad Te voy a servir Entonces en una oportunidad Un varón viene Y dice Mi amado hermano ¿Por qué la gente Espera estar En la cama Postrado Para decirle al Señor Señor Si tú me sanas Y si tú me levantas Yo te voy a servir ¿Por qué no lo hace Ahorita que está sano? ¿Por qué ahorita Mi amado hermano Que no tiene enfermedad Como dice Como decían las abuelitas Ahorita que está Alentado Ahorita que tiene Fuerzas Ahorita que tiene Salud Ahorita que tiene Mi amado hermano La facultad Para moverse Por sus propios medios ¿Por qué no le dice Padre Yo te voy a servir? ¿Por qué van a esperar Llorar hermano? Un hospital En el cementerio Viendo a sus familiares Muertos Para decirle Padre Ahora sí te voy a servir No El pueblo de Israel Estaba haciendo Una promesa Y sabe ¿Qué es hermano? Una promesa A Dios Una promesa Mi amado hermano A Dios Es ofrecerle Algo A cambio De recibir Algo Alaba En nombre El Señor Y sabe Mi amado hermano Una promesa Por lo regular Se hace En un momento De aflicción O de angustia ¿Cuántos le han prometido Al Señor Que le van a servir Teniendo plata? ¿Cuántos le han prometido Al Señor Servirle Estando bien Todo? Una promesa Por lo regular Como seres humanos La hacemos Cuando estamos En un momento De aflicción O en un momento De angustia Porque anhelamos Recibir Una respuesta Divina Alaban En nombre Del Señor Esa es una promesa Una promesa A Dios Hermano Es ofrecerle Algo A Dios A cambio De recibir Algo Y una promesa Siempre La vamos a hacer O por lo regular La vamos a hacer Cuando estamos En un momento De aflicción Cuando estamos En el momento De la aflicción Padre Yo te prometo Señor Señor te prometo Y no nos damos Cuenta De lo que estamos Hablando Y sabe una cosa Mire lo que dice Proverbios Mire mi amado hermano Esto Me 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 Gloria sea El nombre El nombre del Señor Proverbios Gloria sea El nombre del Señor En el capítulo Número 6 Y versículo Número 2 Ahí habla En el versículo Número 1 Habla de algo Pero en el versículo Número 2 Ahí les voy a decir Una cosa Cuando nosotros Estamos en el momento De la aflicción Cuando estamos En el momento De la angustia Decimos Padre Yo te prometo Esto Padre Yo te prometo Aquello Señor Yo te prometo Aquí Señor Yo te prometo Allá Sin darnos cuenta Lo que estamos Vamos a leer ahorita Proverbios Capítulo número 6 Y versículo número 2 Dice Te has que dice Enlazado Con las palabras De tu boca Y has quedado Preso En los dichos De tus labios Alaban el nombre Del Señor Sin darnos cuenta En el momento De la angustia Estamos hablando Pero esas palabras Que están saliendo De nuestros labios Nos están enlazando Y con quien Nos están enlazando Con Dios ¿Por qué? Porque estamos Prometiendo algo A cambio de recibir algo Porque nadie Promete algo A cambio de nada ¿Qué es lo que le dice El papá Al patojo? Mira yo te prometo Que si me ganas El año Te compro una bicicleta Pero ¿Qué espera Recibir el papá? Que el niño Gane el año ¿Y qué espera Recibir el patojo? Una bicicleta O sea Mi amado hermano En una promesa Hay dos partes Y los dos Esperan recibir O sea Mi amado hermano Cuando no le prometemos A Dios Dios Nos da la respuesta Divina Pero después de que Dios Nos da la respuesta Divina Dios espera Que nosotros Cumplamos lo que Le prometimos Y entonces Cuando nosotros No cumplimos Entonces Eso se nos cuenta Como pecado Y entonces Que estamos hablando En estos 40 días Estamos diciendo Señor Perdona nuestros pecados Y sana Nuestra tierra Y entonces Muchas veces La gente Miren mi amado hermano Pasa por alto Este pecado Muchas veces La gente Pasa por alto Y dice No pero si yo No estoy pecando No pero si yo No estoy haciendo Nada malo Estás pecando Porque no estás cumpliendo Lo que un día Prometiste en el momento De la aflicción Y por qué Si Dios ya te contestó Si Dios ya te dio La respuesta Porque no estás cumpliendo Se te está contando Como pecado Miremos que dice Mi amado hermano Deuteronomio 23 Deuteronomio capítulo Número 23 Y versículo Número 21 Bendito y alabado Sea el nombre del Señor Esa es la palabra Del Señor hermano Cuando haces voto A Jehová tu Dios Que dice No tardes En pagarlo Porque ciertamente Lo demandará Quien lo va a demandar Jehová tu Dios De ti Y sería Yo no les estoy Hablando mentiras Cuando yo les digo Que usted ha prometido Algo y no lo ha cumplido Usted anda cargando Un pecado encima Usted anda cargando O sea Perdón Disculpe Andamos cargando Un pecado encima Porque será que yo Prometí algo Y no lo he cumplido También Versículo 22 Dice Cuando te abstengas De prometer No habrá pecado En ti Pero lo que hubiera Salido de tus labios Lo guardarás Y Lo cumplirás Conforme Lo que prometiste A Jehová tu Dios Pagando la ofrenda Voluntaria Que prometiste Con tu boca Y cuando dice La ofrenda voluntaria No se está refiriendo Directamente A un dinero Aunque muchas veces Dice Señor Si tú me sacas De este problema Yo te prometo Que voy a dar Una ofrenda Para tu iglesia Y donde está Esa ofrenda Alaba El Señor Hay mucha gente Hermano Que yo tengo Testimonios Que he escuchado Que dice Fíjese pues Dice Me voy a ir A los Estados Unidos Y cuando esté allá Le voy a mandar Una ofrenda Y nunca mandaron Nada No que me lo hayan Prometido a mí Sino que yo He escuchado De otros Verdad hermano Que han dado Testimonio De que han recibido Hermano Eso de que van A hablar Y nunca vieron Entonces cuando Nosotros Hacemos una promesa Hermano Nosotros tenemos Que tener muy presente Esto A nosotros Se nos puede olvidar Pero a Dios No se le olvida Solo haga memoria Por un momento Y recuerde Que le ha prometido Al Señor Porque mire Mamado hermano Todos le hemos Prometido algo A Dios O sea Si usted me va A decir Que no le ha Prometido Nada a Dios No sé Pues si me está Diciendo la verdad O la mentira Pero yo creo Que los que estamos Aquí Más de algo Le hemos prometido Al Señor Más de algo Le hemos dicho Señor Yo te prometo Señor Yo te prometo Pero Donde está El cumplimiento De esa palabra Entonces hermano El pueblo de Israel Oiga bien Decía esto El pueblo de Israel Decía A Jehová Nuestro Dios Serviremos Y a su voz Que cosa Obedeceremos Entonces esto Es lo primero Que yo les quiero Hablar Mi amado hermano ¿Por qué prometemos Algo? Porque queremos Una respuesta Y que es una De las cosas Que primero prometemos Hermano Que le vamos A servir a Dios Eso es una De las primeras Cosas que nosotros Le prometemos Al Señor Señor Si tú me sacas De este problema Mira Padre Yo te voy A servir Pero servirle A Dios No significa Hermano Como a nosotros Nos dé la gana Servirle a Dios Significa Como Dios Ha estipulado En su palabra Si me entiende Entonces cuantas veces La gente Te voy a servir Entonces mire hermano Hay algo Que yo hacía antes O tal vez hago Solamente Dios Sabe yo verdad Pero se los voy A decir Una muchas veces Bueno Ya vamos Por el día 10 Bueno El 15 Empiezo a servirle Al Señor O ya vamos Por el día Jueves Ah no Mire El lunes Voy a empezar A llegar A la iglesia Sin darnos cuenta Esa es una promesa Estamos quedando Enlazados Con los dichos De nuestra boca Y lo que dicen Muchos Verdad hermano Cuando ya va A terminar El año Ah no En enero Yo le voy a empezar A servir al Señor Y ya vamos Por junio Y no le sirven Estamos felices O esto O esto Os ofende Los que estuvieron Ayer Saben Amén hermanos Que era lo que decía El pueblo de Israel Ah Adiós Miremos Pero Adelante un poquito Su Biblia Y vámonos A jueces En el capítulo Número 2 Y versículo 11 Miremos Que hizo El pueblo De Israel Después de Haber prometido Que le iba A servir Al Señor Miremos Que hizo El pueblo De Israel Después de Haber dicho A Jehová Nuestro Dios Serviremos Que es lo que Hace muchas Veces hermanos La gente Cuando dice A Dios Le vamos A servir Pero después Se le olvida Después Que termina Haciendo Ya lo tiene Después Los hijos De Israel Hicieron lo malo Ante los ojos De Jehová Y sirvieron A quien A los Baales Y a quien Habían dicho Ellos que iban A servir Estaban cumpliendo Su promesa Estaban cumpliendo Su palabra Estaban cumpliendo Con lo que Ellos habían Dicho De sus labios Hermano Cuando nosotros Abrimos nuestros Labios Tenemos que Tener cuidado Con lo que Vamos a decir Porque si no Vamos a estar Quedando Enlazados Es como Que si yo Le dijera Hermano Hugo Miren Hermano Hugo Mañana Mañana lo invito A comer A que hora Sale a comer Usted A las 11 Vean Mire hermano Hugo Mañana yo Llego A las 11 Y 20 Voy a estar Ahí Lo espero Ahí en los Comedores Lo voy a Invitar A comer Yo no le estoy Diciendo Le prometo Pero le estoy Diciendo Que voy a Llegar Y le estoy Diciendo Que lo voy A invitar A comer Eso es Un ejemplo Amén Verdad Eso es Un ejemplo Entonces hermano Hugo Que va a hacer Va a creer En lo que yo Le estoy Diciendo Aunque no Se lo estoy Prometiendo Pero lo va A creer Entonces le va A decir Él a su Esposa Mira Hoy no Me pongas Almuerzo Porque Me van A invitar A comer Porque Él está Con la Seguridad De que Yo voy A cumplir Con lo Que yo Dije Y Llegan Las 11 Y Media Y Yo no Estoy Ahí Y Llega Mi Amado Hermano Las 12 Y hermano Hugo Con Las Tripas Ahí Que pasó No cumplí Con lo Que dije Entonces Eso Aparte De mentira Se me Cuenta Como pecado Porque No estoy Cumpliendo Con lo Que yo Estoy Diciendo O sea Muchas Veces Hermano No hay Necesidad De decirle Padre Yo te Prometo Con Solo Abrir Nuestros Labios Y decir Que vamos A hacer Algo Y no Lo Hacemos Estamos Pecando Hermana Le va Empezar A servir Si Ya Le voy Empezar A servir A Señor Si Pero Cuando Está Quedando Englazada Con Los Dichos De Su Boca Y Había Dicho El Pueblo De Israel Y aquí Que Dice Le Empezaron A Servir Pero A Los Baales Entonces Dice Dejaron A Jehová El Dios De sus Padres Que los Había Sacado De la Tierra De Egipto Y se Fueron Tras Otros Dioses Los Dioses De Los Pueblos Que Estaban En Sus alrededores A Los Cuales Adoraron Y Provocaron A ira A Jehová Y Dejaron A Jehová Y Adoraron A Baal Y A Starot Y Se Encendió Contra Israel El furor De Jehová El Cual Los Entregó En Manos De Robadores Que Los Despojaron Y Los Vendió En Manos De Sus Enemigos De Alrededor Y No Pudieron Ya Hacer Frente A Sus Enemigos Por Donde Quiera Que Salían La Mano De Jehová Estaba Contra Ellos Para Mal Como Jehová Había Dicho Y Como Jehová Se Lo Había Jurado Y Tuvieron Y Tuvieron Gran Aflicción Hermano No Será Que La Aflicción Que Muchas Veces Pasamos Es Porque No Hemos Cumplido Lo Que Le Hemos Prometido Al Señor Será Que Las Aflicciones Muchas Veces Que Vienen A Nuestra Vida Será Que No Es Porque No Le Hemos Cumplido Lo Que Hemos Prometido Cuántas Promesas Ha Hecho Usted Uff Cuántas Promesas He Hecho Yo Doble Uff Si Me Entiende Pero Ellos No Cumplieron Entonces Que Pasó Llegaban Robadores De Todos Lados Y Los Despojaban Y Dice Que Llegó Gran Aflicción Entonces Muchas Veces Hermano La Aflicción Que Llega A Nuestra Vida No Será Que Porque No Estamos Cumpliendo A Cabalidad Lo Que Le Prometimos A Dios Hagamos Memoria De Una De Las Últimas Promesas Porque Tal Vez Una De Las Últimas Promesas Está Más Fresca Tal Vez Hoy Se Lo Prometió Al Señor Usted Será Que Ya Lo Está Cumpliendo Será Que La Semana Pasada Fue Que Lo Dijo Yo Le Voy A Prometer Esto Al Señor Y No Lo Está Haciendo Porque Muchas Vezes Hermano La Promesa La La Angustia Pero Cuando Llega La Respuesta De Dios Se Nos Olvida Y Se Nos Olvida Aquella Angustia Porque Ya Pasó Pero No Solamente Se Nos Olvida La Angustia Se Nos Olvida Lo Que Prometimos Y Eso Ya Es Pecado Entonces Viene Mi Amado Hermano Una De Primer Cosa Por La Cual Nos Prometemos Es Que Le Vamos A Servir Al Señor Otra De Las Cosas Por La Cual Nos Prometemos Hermano Es Por Recibir Una Respuesta Primer Libro De Samuel En El Capítulo Número Uno Y Versículo Número Once Que Dice La Palabra Del Señor E Hizo Voto Quien Era Ahí Ana Diciendo Jehová De Los Ejércitos Primer Libro De Samuel Capítulo Uno Versículo Once Ya Lo Tienen Todos E Hizo Voto Diciendo Jehová De Los Ejércitos Si Te Dignares Mirar Que Cosa A La Aflicción De Tu Sierva Y Te Acordares De Mí Y No Te Olvidares De Tu Sierva Sino Que Dieres A Tu Sierva Un Hijo Varón Yo Lo Dedicaré A Jehová Todos Los Días De Su Vida Y No Pasará Navajas Sobre Su Cabeza Cómo Estaba Ana Será Que Estaba Contenta Estaba Afligida Estaba Asustada Estaba Angustiada No Tenía Hijos Y La Otra La Atormentaba Entonces Ella Viene Y Dice Señor Si Tú Te Dignas Mirar La Aflicción De Tu Sierva Estamos Diciendo Mi Amado Hermano Que Una Promesa Por Lo Regular Se Hace En El Momento De La Aflicción O De La Angustia Pero Entonces Ella Viene Y Te Dignas Mirar La Aflicción De Tu Sierva Y Dieres A Tu Sierva Un Hijo Varón Cuando Este Hijo Varón Nazca Yo Lo Dios Es Fiel Y Aunque Nosotros Seamos Infieles Él Permanece Fiel Y Él Seguirá Cumpliendo Sus Promesas En Cada Uno De Nosotros Y Él Seguirá Siendo Fiel Va A Permanecer Para Siempre Alabado Sea Su Nombre Y Entonces Viene Dios Y Le Da La Respuesta Y Entonces Viene Ana Y Dice Ok Está Bien Voy A Cumplir Mi Palabra Porque Mi Amado Hermano Porque Cuando Nació Samuel Dice Que Llegó El Tiempo De Destetarlo Y Cuando Lo Destetó Lo Llevó A la Casa Y Lo Dejó Al Servicio Allá Con Elí Cumplió Su Promesa Si Cumplió Su Promesa Y Después De Eso Dice Que Ana Recibió Más Hijos Todavía Sea Mi Amado Hermano Nosotros Hemos Pasado Por Momentos De Aflicción Momentos De Angustia Algo Será Que Usted Ya Recibió Su Respuesta Pero Será Que No Ha Cumplido Con Su Promesa Alaba Nombre El Señor Miren Mi Amado Hermano Punto Número Tres Porque Muchas Veces La Gente Hace Una Promesa Por Una Bendición Génesis Capítulo Número Veintiocho Por Una Bendición Muchas Veces La Gente También Hace Promesa Génesis Capítulo Veintiocho Versículos Veinte Al Veintidós Amén Dice E hizo Jacob Que Cosa Diciendo Si Fuere Dios Conmigo Y me Guardar En este Viaje En que Voy Y me Diere Que Cosa Y Vestido Para Vestir Y Si Volviera En paz A casa De Mi Padre Jehová Y Esta Piedra Que He Puesto Por Señal Será Casa De Dios Y De Todo Lo Que Me Diere Que Cosa Alaba En Nombre del Señor Muchas Veces Hermano La Gente Hace Una Promesa Y Dice Padre Si tú Me das Un Trabajo Oiga Bien Lo que Oiga Bien Lo que Dicen Si tú Me das Un Trabajo Señor Yo te Prometo Que Nunca Voy a Faltar A tu Casa Los Los Primeros 15 Días Ahí Está Ahí Está Ahí Está Tratando De Cumplir Su Compresa Después De Los 15 Días Empieza A Faltar Empieza A Faltar Hermano Y Por Qué Ay Hermano Es Que Ahora Ya Vengo Bien Cansado Usted Como No Trabaja No Sabe Lo Cansado Que Yo Vengo Solo Dios Conoce Si Dios Conoce Que Le Prometiste Que Ibas Estar Y No Estás En El Día Cuando Querías Esa Bendición Le Prometías Y Le Prometías Al Señor Que Ibas A Estar En Su Casa Pero Esa Bendición Se Convirtió En Tu Piedra De Tropiezo Hermanos Necesitamos Una Colaboración No Yo Ahorita No Porque No Tengo Trabajo Cuando Tenga Trabajo Entonces Voy a Dar Mi Colaboración Para La Iglesia Cuando Tienen Trabajo No Me Alcanza Pastor El Pastor Solo Pisto Es Si Supiera Lo Que Me Cuesta Ganar Para Estarlo Dando Así Tan Fácil Pero Cuando No Tenías Nada Si Prometías Alguien Puede Decir Amén Verdad Que Si Y Que Dijo Jacob Jacob Viene Y Dice Y Esta Puedra Puesto Por Señal Será Casa De Dios Y De Todo Lo Que Me Dieres Que Cosa El Diez Y No Vamos A Hablar De Diez Porque A Mucha Gente Se Le Alarga La Cara Cuando No Habla De eso Verdad Vamos A Hablar Mejor De La Ofrenda Verdad Cuántas Veces Le Hemos Dicho Al Señor Señor Bendíceme Y Cuando Yo Tenga Esa Bendición Yo Voy A Bendecir Tu Obra Pero No Lo Hacen Primero Dicen Voy A No Ahorita Primero Voy A pagar Esto Primero Voy A pagar Aquello Primero Y De Último No Hay Para Ofrenda No Hay Para El Diezmo Y Que Era Lo Que Decías Aquí Chillando Donde Está Esa Promesa Se Te Está Contando Como Pecado Porque Lo Leímos Verdad Que Cuando Nosotros Hacemos Una Promesa Y No Lo Cumplimos Se Nos Cuenta Como Pecado Y Entonces Ese es Un Pecado Oculto Que Muchas Veces La Gente Lo Lleva Porque Dice Bueno De Todos Mojos Nadie Sabe Lo Señor Si Si Tú Me Das La Victoria En Esta Lucha Yo Te Prometo Que Te Voy A Si Tú Me Das Esa Victoria Padre Yo Te Prometo Que Te Voy A Dar Esto Jueces Capítulo 11 Y Versículo 30 Señor Por Favor Sácame De Esta Lucha Dame La Victoria Cuantos Han Pedido Victoria En Una Lucha Ay Cómo Van A Decir Todos Ahorita Verdad No Así Sinceramente Cuántos Han Pedido Victoria En Una Prueba En Una Lucha Ya Lo Tiene Oiga Lo Que Dice Jefté Hizo Voto A Jehová Diciendo Mire Pues Hermano Lo Que Dijo Jefté Hermano Mire Hermano Muchas Veces Uno Promete Así Cositas Así Como Que Sencillas Verdad Señor Si tú Me das La Victoria Yo Te Ofrezco Una Docena De Sillas Para La Iglesia Será Que Ya Ofreció Las Sillas Y No Las Ha Dado Por Completo Será Que Yo Hice Una Promesa De Tantas Sillas Si Hace Y Hace 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 Jefté No Iba Prometer Una Silla Viene Y Dice Si Entregar A Los Amonitas En Mis Manos Cualquiera Oiga Bien Que Saliera Las Puertas De Mi Casa Recibirme Cuando Regrese Victorioso De Los Amonitas Se Jehová Y Lo Ofreceré En Holocausto O sea Él estaba Diciendo Señor Si Tú Me Das La Victoria Ahorita Que Yo Vaya A Pele Ellos Cuando Yo Regrese De La Guerra Con La Victoria Que Tú Me Vas A Dar Padre El Primero Que Salga De Mi Casa Recibirme Ese Será Tuyo Señor Versículo 32 Fue Jefté Hacia Los Hacias Para Pelear Contra Ellos Y Jehová Los Entregó En Su Mano O sea Jehová Recibió Las Palabras De Jefté Y Jehová Le dio La Victoria Ahora Miremos El Versículo 33 Y Desde Ahor Hasta Llegar A Minit Veinte Ciudades Y Hasta La Vega De Las Viñas Los Derrotó Con Muy Grande Estrago Así Fueron Sometidos Los Amonitas Por Los Higos De Israel Entonces Volvió Jefté A Mispa A Su Casa Y Ella Aquí Que Cosa Quien Salió A Recibirle Su Hija Que Salía A Recibirle Companderos Y Danzas Y Era Sola Su Hija Única No Tenía Fuera De Ella Hijo Ni Hija Y Cuando Él La Vio Rompió Sus Vestidos Diciendo Ay Hija Mía En Verdad Me Has Abatido Y Tú Misma Has Venido A Ser Causa De Mi Dolor Porque La Palabra Jehová Y Que Dice Y No Podré Retractarme Cuando Nosotros Damos Una Palabra Decimos Señor Yo Voy A Hacer Esto Usted No Se Puede Retractar Ya Lo Dijo Se Quedó Enlazado Con Las Palabras Con Con Los Dichos De Su Boca Ya Se Quedó Enlazado Ahí Hermano Con Todo Respeto De Jefté No Fue El Chucho Quien Salió A Recibirlo Fue Su Hija Su Única Hija Y Que Dijo Santo Dios Se Recordó De Que De La Promesa Antes De Ir Dado Palabra Jehová Y No Podré Retractarme O sea No Me Puedo Hacer Para Atrás Entonces Hermano Será Que Nos Hemos Hecho Para Atrás Nosotros Será Que No Hemos Cumplido Con Lo Que Le Hemos Ofrecido Al Señor Porque Cuando Usted Hace Una Promesa No Se La Hace El Pastor Hermano Se La Está Haciendo A Dios Recapitulemos Un Poquito Será Que Usted Le Ha Dicho Al Señor Señor Yo Te Voy Empezar A Servir Pero No Lo Ha Hecho Señor Yo Me Voy Empezar A Meter En Tu Obra Pero No Lo Ha Hecho Señor Será Que Yo Voy A A Bendecir Tu Obra Pero No Lo Ha Hecho Señor Ya Me Sacaste De Aquella Lucha Padre Mire Hermano Muchas Veces Oiga Bien Caemos En El Error Señor Si Tú Me Das La Victoria No Hablemos De Pisto Pues Porque Yo Sé Que No Les Gusta Que Uno Hable De Dinero Señor Si Tú Me Das La Victoria Te Ofrezco Un Servicio De Acción De Gracias Será Que Ya Lo Hizo Te Ofrezco Un Servicio Padre De Acción De Gracias Por Esa Victoria Que Me Has Dado Será Que Ya Hizo Ese Servicio De Acción De Gracias Tantas Cosas Que Hemos Prometido Pero Será Que Las Hemos Cumplido Si Yo Voy a Estar Los Domingos Hay En Los Chucos Nunca Se Ha Parecido Alaban El Nombre del Señor Hay Tantas Cosas Hermano Que Esos Son Pecaditos Ocultos Porque Solamente Uno Sabe Que Le Ha Prometido Dios En El Altar En El Momento De La Aflicción En El Momento De La Angustia Aún Cuando Van En El Bus Aún Cuando Van En El Carro Padre Yo Te Prometo Señor Que Si Tú Me Sacas De Esto Yo Y Ahí Van Platicando Con El Señor Prometiendo Algo Hablando Que Van A Hacer Algo Diciendo Que Van A Hacer Algo Dios Les Da La Respuesta Pero No Se No No Que Por Eso Hay Aflicción En Nuestra Vida Será No Será Que El Señor Está Permitiendo La Aflicción Porque Ya Hemos Prometido Muchas Cosas Y No Las Hemos Cumplido Y Como Yo Les Decía A Nosotros Se Nos Puede Olvidar Lo Que Hemos Prometido Pero A Dios No Y Para Terminar Miremos Que Dice Génesis 31 13 Mire Mi Amado Hermano Aquí Nos Vamos A Dar Cuenta Que A Dios No Se Le Olvida Lo Que Nos Prometemos Génesis 31 13 Dice Yo Soy El Dios De Betel Donde Tú Ungiste La Piedra Y Donde Que Dice Y Donde Me Hiciste Un Voto Ahora Que Dice Levántate Ahora Y Sal De Esta Tierra Y Vuelvete A Tu Nacimiento En Otras Palabras Le Estaba Diciendo El Señor A Jacob Yo Me Recuerdo Cuando Estabas Allá En El Desierto Y No Tenías Nada Y Tú Me Hiciste Un Voto Y Ahora Yo He Cumplido Con Todo Lo Que Tú Me Pediste Como Quien Dice Ahora Levántate Anda Vuelve La Tierra De Tu Nacimiento Pero Cumple Lo Que Me Prometiste Se Da Cuenta Que El Señor Viene Y Se Lo Recordó Jacob Jacob Estaba Hablando Y Jacob Pudo Haber Dicho En el Desierto Aquí Nadie Ya Nadie Más Hay Conmigo Nadie Me Escuchó Y Entonces Ni Siquiera Sus Esposas Sabían De Esa Promesa Pero Dios Si Lo Sabe Y Dios Si Se Recuerda Entonces Llega El Momento Que Cuando Jacob Ya Estaba Bendecido Tenía A sus Esposas Tenía A sus Hijos Tenía Riquezas Tenía Ganado Y Todo Le Dice Oiga Yo Soy De Betel Donde Tú Ungiste La Piedra Y Donde Me Hiciste En Donde En Donde Le Hizo Usted Una Promesa Al Señor En Donde Le Digo Padre Si Me Sacas De Este Momento Yo Te Prometo Si Me Da La Respuesta Ahorita Yo Te Prometo Recuérdese Porque Hoy Dios Se Lo Viene A Recordar A Su Conciencia Hoy Dios Se Lo Viene A Recordar A Su Corazón Señor Te Prometo Que A partir De La Próxima Semana Te Voy Empezar A Servir En Donde Está Tu Servicio Si No Cumples Se Te Cuenta Como Pecado Y Que Estamos Diciendo Al Señor Que Sane Nuestra Tierra Pero Cómo Queremos Que Sane Nuestra Tierra Si No Queremos Cumplir Con Lo Que Hemos Prometido Mire Hermano Cómo Va Esto La Mano Porque Queremos Cuántos Quieren Que El Señor Sane Su Tierra Pero Hermano Si El Señor Va Sanar Nuestra Tierra Pero Si Queremos Que El Señor Sane Nuestra Tierra Tenemos Que Cumplir Con Lo Que Hemos Prometido Amén